hola amigos y amigas como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy con esta poderosísima moto como la ven ya recién lavadita pintadita arregladita recién comprada estamos hablando de una moto japonesa por excelencia ya vieron el nombre es una onda cds 230 la cual me parece muy bonita estoy esperando que caliente un poco para que puedan verla ya en modo acción y todo hablemos de su ficha técnica su motor sus excepciones sin nada más que decir comenzamos la gente de este lugar de limpieza tiene que estar acostumbrado a ver ese tipo de moto supongo me va a llevar por un camino de segundo orden pero después la barba no me parece muy hablemos primero cómo suena esta belleza increíble es una moto que suena muy bien que el sonido del motor es muy satisfactorio como stop resopla el sonido es muy 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 a ver hablemos por partes de esta moto primero porque de dónde sale no tiene retrovisores no tiene direccionales una moto netamente para el duro para el proyecto que teníamos armado se dan cuenta hoy muy suave es para poder hablar duro y que se escucha en la cámara porque si no no se escucha ni burgués es una onda seré f2 30 2006 con todas sus modificaciones a 2011 prácticamente una moto 2011 que en la ficha dice 2000 2006 aparte de eso pues que podemos decir esta moto es muy lluviana muy cómoda la potencia del motor a medida que acelerar porque tiene un acelerador en tres cuartos o sea que hace que aún desarrolle más el torque su ficha técnica y sus características ya las llevamos más adelante algo que iba a mencionar esta moto es porque a porque la tenemos bueno pues el objetivo es como antes lo habíamos mencionado hacer en duro llegar a competir yo un experto completamente en lo que es este el enduro y esas cosas pues con esta moto más otra china que vamos a tener pero la china si con sus respectivas prestaciones para lo que es la ciudad porque como ven ésta no tiene para llegar entonces nos vamos a meter en un problema y en este caso yo lo que estoy haciendo que es manejar la entidad pero policía o algo me para puede parar puede parar entonces no queremos eso y yo viajo a la universidad hago mis cosas y todo y no vale de dañar esta moto con una multa como algo por el estilo sin poder este disfrutar de manera que se nos pone duro que es para la ciudad que es para los caminos de segundo orden y ese tipo de cosas me encanta como como es que esta moto ya antes había manejado una pero creo que era muy experto y tiene cierto cierto grado de ventaja en ese sentido bueno vamos con la característica del motor y después hablamos un poco más de ellos es un motor o hc de cuatro tiempos de válvulas especializado de la marca honda en el propio grado por año este ponte convencional de 230 centímetros cúbicos y una potencia máxima 18 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto alcanzado a una velocidad estimada de 120 metros por hora como ven sus dos encendidos por cdi avance eléctrico y cuenta con un motor de seis velocidades en la casa de cambio como lo pueden observar y es a carburador algo que hay que mencionar de también lo que es el que sufren de alteres de disco sufren de traseros de tambor el lo que es el neumático trasero es 110 ring 18 el delantero es 80 10 ring 10 y el ring 21 como ven las orquillas al frente son telescópicas y burguilla trasera es un mono amortiguador pro link el cual permite aguantar una capacidad máxima de carga de 150 kilogramos y tiene un peso estimado a esta moto por eso la considero bastante liviana de 107 kilogramos como ven su motores subwoofer en el trasero es a tambor el carburador lo pueden presenciar es un carburador este normal no se ha modificado y la capacidad de tanque en el 7 litros en el asiento tiene unas dimensiones bastante pequeñas y más sin embargo el paro delantero a lo menos y se le ha modificado en este caso vamos a darle una vez presentado el motor para mí me parece una cosa de locos porque es súper liviana súper cómoda y tras eso tiene un buen motor así que de verdad se la disparon con esta moto para lo que es el enduro y demás el enduro el trail bueno es liviana es incómoda se alta esta moto se alta o sea desde ahí ya te vas dando cuenta que tiene bastante fuerza que es bastante dócil a lo que es la aceleración yo les espero a la cámara el cáctel sonido de este motor que suena imperdible esto si las llantas están reportadas con espuma para que no se llegue a pinchar ni nada porque de verdad la compramos con de cinco hacerla de duro y toda la cosa entonces está ya un poco modificada para que ahora bien una vez ya presentada la moto y todo ya sabemos para qué la queremos vamos a probarla yo creo que ese ya será otro capítulo en cual ya la probemos a lo que esta moto porque es muy linda muy cómoda salió un precio de segunda estamos en 2.500 dólares de segunda y la otra pues bueno como es también veremos todavía la otra compra que también la presentaremos en el canal es de mi marca favorita de las marcas finas ya desde ahí ya más o menos huelen que moto es ya la verdad ya la verdad entonces entonces de aquí pues vamos a hacer la prueba de manejo en un camino de segundo orden y ese creo que será el vídeo de la próxima semana está más bien en la presentación de esta moto me gusta que la gente me queda viendo aparte de la cámara ahora manejaron la moto onda y hago así la gente mira como escena entonces quedémonos con la prueba de sonido disfrutemos de esta moto en el ciudad que creo que va a ser la última vez la primera y última vez que la vean en el ciudad en línea general es una moto muy linda pero muy muy incómoda a comparación de la Porsche que el asiento era mucho más ancho miren este asiento más fino o más cerrado no hay punto de comparación en ese sentido no hay punto de comparación fuera de eso pues para lo que es y está diseñada esta moto es precisa los frenos a que buenos frenos tiene de una distancia de uno de los grandes una si tú sientes que no es plena pero es que es la motivación que hace baja, que ansia, que es un moto sin nada lo que tú sientes es esta presión de moto entonces es una gran es muy buena moto para lo que estamos en el sitio que tenemos armados y ahora es para competir y todo y nos vemos y nos vemos con el doido de esta moto vamos niños bueno eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el video ya saben que tienen que hacer darle like comentar compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video nos vemos adiós adiós adiós